Como bien explicabas vos, a fin de los últimos días del año pasado el Poder Ejecutivo mandó un proyecto de reforma tributaria como lo hace todos los años, todos los años hay una reforma tributaria se van adecuando alícuotas, montos, topes de facturación, avalúos fiscales bueno, en este año se ha mandado el proyecto de ley la legislatura lo ha aprobado, ya entró en vigencia a partir del 1 de enero y involucra distintas actualizaciones en los distintos impuestos aparte de eso, excepcionalmente este año por la coyuntura económica que estamos atravesando tanto en el país como en la provincia de público conocimiento, en la cual hay un gran déficit fiscal que está atravesando la provincia y también a partir del receso económico que hay a nivel nacional y en la parte comercial a partir del receso, los contribuyentes por ahí no pueden estar tan al día con los impuestos, entonces excepcionalmente este año esta reforma tributaria incluye un régimen de regularización tributaria extraordinaria con algunas características extraordinarias vamos a comenzar de menor a mayor, hablamos de actualización impositiva bien, podemos arrancar en cuanto a lo que es el impuesto inmobiliario va a haber una actualización de los importes del impuesto tanto para inmobiliario rural, urbano y suburbano que van entre un 10% y un 44% de acuerdo al tipo de inmueble y la categoría en la que encuadre cada uno ¿Hay muchas categorías? y sí, hay distintos rangos, digamos, que van de rango 1 a rango 7 me parece, si mal no recuerdo se va tocando el alícuo y demás por eso es distinto, digamos, si estamos hablando o de un inmobiliario rural o de un inmobiliario urbano ¿Este inmobiliario urbano puede cambiar de categoría según la construcción o según las modificaciones que se realizan a lo largo del tiempo? Exactamente, sí, sí, sí a medida que, digamos, un inmobiliario urbano que está categorizado como lote paga un impuesto mínimo y a medida que se va haciendo mejora se le va modificando la categoría en la que está encuadrado cada inmueble ¿Esa modificación significa mayor cantidad de impuestos? Exactamente, sí, es progresivo la característica del impuesto inmobiliario es que es progresivo mayor avalúo, mayor alícuota, mayor impuesto Siempre hay charlas de por qué uno paga determinada cantidad de recursos por una casa y otro que vive a 3 cuadras paga un monto sustancialmente distinto Sí, sí, bueno, eso se va dando por las características que tiene cada inmueble digamos, que cada propietario va declarando y bueno, en la que cuando uno va presentando los planos y demás ante la dirección de Catastro Catastro toma una determinación de lo que vale el inmueble y cómo lo categoriza a tal inmueble, digamos, por eso La última sobre este tema ¿Esa categorización puede ser objetada? ¿Puede el titular de esa vivienda decir me parece que me están cobrando una cifra que no ocurre? Puede ser, puede ser, sí, sí, sí Normalmente ese tipo de objeciones no las recibimos nosotros sino que se canalizan a través de Catastro la dirección de Catastro pero sí, es probable Bueno, por un lado entonces Marcelo actualización entre un 10 y un 44% Sí, para los propietarios de inmuebles rurales esto es para destacar también para los propietarios de inmuebles rurales hasta 50 hectáreas y que lo exploten directamente es decir, pequeños productores agropecuarios pueden hacer un trámite ante API para obtener el impuesto inmobiliario al mismo valor que el 2019 es decir, sin aumento Esto es una contemplación que está haciendo el gobierno para los pequeños productores agropecuarios que sean propietarios de hasta 50 hectáreas Debe haber muchos productores de hasta 50 hectáreas el tema es que la mayoría alquila esa fracción de terreno para que otros la exploten Exactamente Yo creo que, digamos, tienen que ver los dos requisitos tiene que ser propietario y tiene que explotarlo directamente Son los dos requisitos Pasamos a otra de las características Ingresos brutos Bueno, ingresos brutos los dos regímenes que tenemos vigentes en estos momentos de régimen simplificado que abarca todo lo que son pequeños contribuyentes y el régimen general que abarca otro tipo de contribuyentes digamos, de mayor facturación Para los dos regímenes va a haber un incremento Tanto para el régimen general aumentan los mínimos los mínimos imponibles en un 40% Por ejemplo, un comercio hoy hasta el 2019 estaba pagando 422 pesos para arrancar, digamos lo mínimo mínimo y ahora se iría a 591 pesos o sea, un 40% de incremento Para lo que es régimen simplificado también hay un incremento un 40% a partir de enero que, es decir un régimen simplificado un contribuyente régimen simplificado categoría 1 lo más bajo hasta 2019 estaba pagando 243 pesos mensuales y ahora pasa a pagar 340 pesos mensuales Además se han también actualizado los montes los montos perdón tope de facturación mensual va de la mano también hay una actualización de un 40% Pero se puede facturar obviamente en mayor monto Exactamente se actualizan los tope de facturación y el impuesto a ingresar También es para destacar para los contribuyentes de régimen simplificado que son los contribuyentes chiquitos los que opten por ingresar el total anual en el transcurso del mes de enero si quieren ingresar la totalidad tienen un descuento de dos cuotas Es decir van a ingresar el monto de 10 meses Es decir que en vez de pagar 7200 pesos pagan 6 Exactamente Exactamente Eso tienen tiempo de optar por eso por ese ingreso anual hay cubren todo el año hasta el 31 de enero El año pasado lo habían extendido hasta el 28 de febrero Por ahora tenemos hasta el 31 de enero Veremos después si hay alguna prórroga o no Después en cuanto a lo que es ya pasaríamos lo que es sellos y tasas retributivas de servicios También tenemos una actualización en cuanto a lo que es módulo tributario digamos que estos impuestos se manejan básicamente por el valor del módulo tributario Ahí hay un incremento de un 50% ¿Quiénes tributan este tipo de impuestos por ejemplo? Bueno lo que es sello y tasas retributivas de servicios normalmente se están todo lo que sería grava a todos los contratos de carácter oneroso que se celebran en la provincia ejemplo un contrato de alquiler un contrato de arrendamiento un boleto de compraventa Ese tipo de boletos que tenía determinado monto se incrementa un 50% En ciertos casos se va a ver incrementado y en ciertos casos no digamos cuando esté manejado esté regulado a través de lo que es el ingreso del módulo tributario van a ver un incremento Hace un par de años había habido una adecuación en sello en cuanto a la alícuota que se había disminuido o sea sería como una especie de compensación si se quiere para volver a valores anteriores pero ese es lo que está contemplado para lo que es sello y tasa retributiva Pasemos a patentes que nos atañan casi todos Patente exactamente Patente no hay no se ha hecho una actualización de en cuanto a alícuota o impuestos mínimos ingresar lo que sí lo que tiene patente es que se va haciendo el cálculo del impuesto de acuerdo al valor de mercado que lleva el vehículo digamos Api lo que hace va actualizando el valor del vehículo casi casi similar a lo que es un valor de mercado entonces indefectiblemente va siguiendo el impuesto ese valor y se va actualizando el impuesto a ingresar si antes teníamos un vehículo de 500.000 pesos y hoy sale 700.000 se incrementa más o menos ese porcentaje exactamente ya que alícuotas no se ha tocado las alícuotas se van difiriendo de acuerdo a lo que es tipo de vehículo modelo etc pero se va a ver incrementado por el propio avalúo fiscal que está tomando Api que es muy cercano al valor de mercado en cuanto a lo que es vehículos te paso a comentar un poco lo que es hablábamos al principio lo que es regularización tributaria y las características excepcionales que tiene este año abarca el régimen de regularización tributaria es abarcativa de todos los impuestos es decir ingreso bruto patente inmobiliario urbano suburbano y rural sellos todas las deudas por estos impuestos devengadas hasta el 30 de noviembre del 2019 todas las deudas anteriores a esta fecha se pueden incluir bajo este régimen de regularización siempre hay régimen de regularización vigente digamos que son convenios de pago vigente en este caso la excepcionalidad es que hay una reducción de intereses importante si se incluyen dentro de este régimen por ejemplo si se incluyen deudas y se hace un pago al contado vamos a decir se paga todo en una sola cuota hay un descuento de un 70% de intereses de intereses no de impuestos no de capital de intereses si bien digamos es importante porque los intereses hoy en día están bastante elevados digamos pero bueno un 70% de interés me parece que es para considerar de reducción de interés es para considerar esto es para quienes lo abonen en una sola cuota en una sola cuota quienes no lo puedan abonar en una sola cuota dice yo necesito 6 meses bueno el régimen incluye planes hasta 36 cuotas es decir suponiendo hasta 12 cuotas hay una reducción de interés de un 30% y una tasa de interés mensual de un 1,5% hasta 24 cuotas hay un 15% de reducción de intereses con un interés mensual de un 2% y hasta 36 cuotas no tiene reducción de intereses y tiene una tasa de interés mensual de un 2,5% la vigencia todavía no la tenemos lo que dice la ley es que esto va a entrar en vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente al que apisaque la reglamentación API hasta el momento no ha sacado la reglamentación no la no la ha publicado estimamos que si sale en enero entraría en vigencia por lo tanto a partir del 1 de febrero ya estaría vigente para adherirse a este régimen de regularización por la información que tenemos por ahí medio extraoficialmente de algunos compañeros está difícil que salga en enero la reglamentación así que posiblemente estaría saliendo en febrero por lo tanto estaría vigente a partir del 1 de marzo extraoficialmente lo cierto es que ya todo está aprobado legislativamente y digamos tiene el visto bueno del ejecutivo el ejecutivo es el que lo envió de la provincia tiene el visto bueno legislativo pero falta esta reglamentación exactamente falta la reglamentación de API y más que todo lo que es la adecuación de sistema que es lo que por ahí más tiempo lleva el desarrollo de esa parte Marcelo la última para abusar sin abusar de tu tiempo teniendo en cuenta que conocés un poco cómo oramos los sancarlinos cada vez que hay nuevas disposiciones tributarias esto desentona con la realidad económica de nuestra provincia de nuestro país está dentro de lo previsto era una necesidad que tiene el gobierno de oxigenarse con recursos digo es mucho más cruel de lo que parece no, no, no o sea como te decía al principio va de la mano con el con la actualidad deficitaria de las cuentas provinciales evidentemente el gobierno provincial está necesitando hacerse de fondos líquidos inmediatos para afrontar los distintos compromisos que tiene se siente por ahí últimamente la morosidad pequeña morosidad en el en el pago de los impuestos San Carlos digamos lo que es San Carlos y la zona es muy cumplidor en cuanto a eso pero se ha resentido se ha resentido hemos notado por ejemplo en el 2019 una gran cantidad de bajas trámites de bajas de comercios como hace años anteriores veíamos nos sorprendía la gran cantidad de inscripciones el 2019 nos sorprendió la gran cantidad de bajas o pedidos de cese de comercios por lo cual me parece que que sí que digamos que todo este tipo de medidas son necesarias como para ir paliando un poco la actualidad económica que estamos atravesando en general digamos